Esta mañana en la sede de la Cruz Roja, en el municipio de Dos Quebradas, fueron entregadas nuevas ayudas a las familias damnificadas por la explosión del poliducto del pasado 23 de diciembre del año 2011. En la sede de la Cruz Roja, Dos Quebradas, le fueron entregadas ayudas alimentarias a las familias damnificadas por la explosión del poliducto en Dos Quebradas. A las 135 familias que tienen el derecho de este auxilio. Este es un auxilio alimenticio para todas estas familias. El presidente de la institución de Socorro aseguró que con estas ayudas Ecopetrol, a través de la Cruz Roja Risaralda, está cumpliendo. La idea es con la administración municipal y con el comité local hacer una nueva petición a la unidad nacional de la gestión de riesgo que se continúe con estas ayudas. Las familias agradecieron la entrega de las ayudas y esperan en los próximos días ver el lote donde serán construidas sus viviendas.